En el mes de agosto tenemos bastantes actividades, como bien decidas, por el mes de las infancias. La primera se está realizando ahora en este momento aquí en el punto digital, que tiene que ver con una tarde de arte para todos los chicos y chicas de la localidad. Puntualmente están trabajando con el profe Cristian Urbani, están trabajando con Bernie y con Juanito Laguna, que es un personaje que crea el artista y a través de él trabaja la infancia. Así que, bueno, están trabajando con esto. Por otra parte, el sábado va a haber una jornada en el salón comunal, en donde los chicos van a aprender a hacer tortas fritas y van a merendar. Va a haber un chocolate para todos y todas. Y, bueno, así vamos a ir realizando una serie de actividades durante todo el mes, que va a culminar con el evento central, que va a ser el primero de septiembre, en la playa del ferrocarril, como todos los años. Bueno, de acuerdo a lo que venían trabajando justamente para este mes, que para la comuna desde hace un buen tiempo es muy importante, no es solamente el Día del Niño en sí o el Día de las Infancias. ¿Va de acuerdo a las expectativas previas todo lo que pudieron lograr y armar? Sí, como todos los años, realmente estamos trabajando durante todo el mes, justamente poniendo como protagonista a las niñas y a los niños. Y, además, justamente trabajando para ellos. Después también va a haber una jornada de cine, va a haber un torneo provincial de bolitas, van a formar parte de eso. Van a competir acá por la instancia local y luego van a pasar a la instancia regional. Y de este modo fuimos elaborando diferentes actividades para todos los gustos. Y, como bien te decía, poniéndolos como protagonistas a ellos. Bueno, y puntualmente, pensando en el evento principal de septiembre, del 1 de septiembre, si no me equivoco, el lunes van a tener una reunión con aquellos que quieran participar. Sí. Todos los años tratamos de que este evento sea organizado por toda la comunidad. Luis Palacio es muy solidario y, generalmente, desde los comercios hasta los vecinos y vecinas colaboran de diferentes maneras. Ya sea aportando golosinas, bebidas, bicicletas, para el sorteo como trabajo. Así que, el lunes, este lunes, vamos a juntarnos a las 7 en el edificio comunal y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los vecinos y vecinas de Luis Palacio para que se acerquen y, de este modo, planificar en conjunto lo que creemos va a ser un gran día de las infancias y, repetimos, va a ser el domingo 1 de septiembre a las 2 de la tarde en el periodo del ferrocarril. Va a haber juegos, merienda. Es un día en el que intentamos que todos los niños y niñas se sientan iguales y entre sí y parte de esto que los pone, como bien te dije, y valga la redundancia, como protagonistas a ellos. Gracias.